Muy buenos días. Estamos en una nueva charla de presentación de un programa genuino de trabajo denominado Te Sumo. Este programa lo venimos presentando en forma sectorial dirigido a empresarios incentivándolos a tomar a jóvenes de 18 a 24 años para que puedan insertarse en el mercado laboral. Estamos apuntando a la recuperación de niveles pre-pandemia en este ámbito. Hoy nos toca ni más ni menos que venir a articular con mujeres empresarias. Venirles a presentar nuestro programa y los beneficios que Nación realiza. Nación planea un fuerte desembarco en Formosa de programas de trabajo genuino con una gran erogación dineraria. Digamos que todo esto es una gestión articulada del gobernador Gildo Infrán proyectando hacia Nación las necesidades del pueblo formoseño. Presidencia de la Nación se hace eco del pedido del gobernador y realizamos un primer desembarco de una gran cantidad de programas en territorio local destinados a la creación de fuentes genuinas de trabajo. Estamos en un gran proyecto que también va a incluir la posibilidad del traspaso de los planes sociales hacia programas de trabajo. En este caso nos juntamos en esta reunión con mujeres empresarias. Mujeres valientes, por supuesto, que ponen todo de sí en el día a día para hacer que la economía se vuelva a recuperar. El programa Te Sumo es destinado de 18 a 24 años. A jóvenes no existe ningún cupo para las empresas. Es decir, Formosa puede pedir la cantidad de programas que quiera. Esto presidencia la Nación con articulación de la provincia. Lo que quiere es que todos los empleadores se animen, que tomen empleados. Los beneficios se van a exponer ahora, beneficios de montos económicos, la posibilidad de desgrabar impuestos. Es decir, muchos beneficios para estas empresas. ¿Y los aportes a quiénes deberían, a los empleadores o a los empleados? Bueno, existe una deducción en realidad de aportes patronales en un tanto por ciento, por los cuales el gobierno es el que se hace cargo. Es decir, es una relación registrada normal, común como todas. Nada más que es el gobierno el que se hace parte de gran cantidad de aportes y además del sueldo del empleado. Muchos, como siempre hay críticos, dicen que es un subsidio a las empresas. Realmente no importa lo que sea. Nación está convencida, junto con provincia, que debemos crear trabajo. Y si es un beneficio a las empresas, bienvenido sea. Estamos pensando en ellos.